El Fútbol Club Barcelona El Fútbol Club Barcelona El Fútbol Club Barcelona El Fútbol Club Barcelona Meta, presión y recuperación de pelotas Y esa será la consigna para este equipo Una de las características del fútbol moderno Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas Te desgasta Porque no es posible aguantar Con una presión durante todo el partido Pero si te puede ganar el partido muy temprano Si te surta efecto Atento que parece buena Muy buena entrada La pelota al costado Lukaku Se le ven unas ganas terribles por cruzar la pelota Contundente intercepción Que tenemos hecha la tarea Por los 22 que arrancan en este partido Pero en dos nos vamos a centrar fundamentalmente Porque creen que ya los hombres Solo lo dicen, lo merecen Bueno la verdad que hemos venido con mucho entusiasmo Este partido Hay dos pedazos de jugadores dentro de la cancha Que ojalá Y nos defraudan Brunsovitz Lukaku Lautaro Martínez Pase bastante peligroso Y la pelota ¿A quién le queda? Marc-André Ter Stegen Busquets Messi Con la pelota Sergio Busquets Este chico es intratable No le sacan la pelota Y la chimpomba va a ser suya Candreva que busca llegar a la pelota Antonio Candreva Lautaro Martínez ¡Gol! Hermosa asistencia y peligro Claro, si pica demasiado temprano Lo van a agarrar siempre en offside Antonio Candreva Lautaro Martínez Corta bien esa pelota Absurda pérdida de pelota Fuerte entrar Y acá se viene una tarjeta seguro ¡Amarilla, Marito! A ver qué hace el técnico ¿Lo deja o lo saca de la cancha? Ha sido muy vehemente Tirándose detrás de esa pelota Con mucha fuerza Acá está claro La intención era jugar la pelota Pero había un rival de por medio ¡Gol! Busquiz regalando el balón Ojo con este pase Y ahora Ella está aguantando el balón Y así le pega la pelota ¡Gol! Ahí lo tiene en el abre lota Llegó Te digo que no solamente espectáculo Dentro de la cancha Sino también en las tribunas Y te digo Si llega a errar ese gol Era para mandarlo a Siberia Estaba muy cerquita del ángulo Ojo que vamos a ver el gol Desde otro ángulo Y es que seguimos con el partido Uno a ciro Arthur Messi No hay manera que le quiten la pelota Ahí van las pelotas en el área Llega cortando bien y recupera Luis Suárez Y le pega Enorme ese arquero que es el hombre de Ole Señores Este arquero se tenía reservado Lo mejor para el final Y ahí se viene el tiro de esquina En la caldera Sin problemas el balón por el arquero Caminando Llega esa pelota Busquets Luis Suárez Frinky de Jong Se ha cruzado muy bien Hasta el disparo Corner cruzado La pelota que tuvo miedo Cuando vio los puños del arquero Diego Godín Gran presión en el ataque Ojo Magnífica asistencia de Suárez Y ahí se viene Era buena Fallaron en lo más importante No le queda otra Hay que seguir intentándolo Leo Messi Messi Lionel Andrés Messi Busquets Ahí se viene y lo va a tener Jordi Alba Está transitando el perímetro del área Buscando un espacio Se queda con la pelota después de la entrada Artur Leonel Andrés Messi Entra bien y la pelota sale disparada Valor interceptado No han completado la jugada Posibilidad de la contra Ojo Y ahí vuelve cada uno a su posición Se terminó la contra Buena pelota por afuera Tiene bastante espacio para meter el balón al área Y que no grite nadie este gol Hay bandera levantada Todos calladitos No apresurarse a cantarlo Quería ver la jugada de nuevo Acá está Mirá cuántos ojos tienen la banderita levantada Brozovic Cuatro a Samoa Corta bien esa pelota Juega el Barcelona cerca de la banda Este resultado a mí me deja muy sorprendido La diferencia en realidad no es tan amplia Pero eso igual nos quita la derrota Bueno si encuentra otra vez el juego El Barcelona claro que puede dar vuelta al resultado Pero el rendimiento del equipo de momento no es el mejor Lo que se viene ahora es un córner por el Borja Ha sido muy pocas veces la que se ha dicho Pero además en alguna ocasión Si se ha pronunciado lo siguiente ¿Le moleste o no? Lo de Messi hoy ha sido triste Hay que tener en cuenta que hoy Fernando Ha estado un poco apático este jugador No ha tenido muchas ocasiones No ha recibido buenas pelotas No ha sabido desmarcarse No ha encontrado los espacios como para sentirse Y se anima a darle Topal Donovic Pero sigue el juego Se saca la pelota de encima Clemón Lenglet Mucha pasividad de este equipo Esperando nada más Aguardando Timorato Busquets Otra vez Busquets Apenas uno a cero el partido Nos vamos al descanso en esta primera parte Hay un espacio para crecer Futbolísticamente hablando Desde lo que hemos visto de este jugador En el primer tiempo No mucho porque ha jugado bastante bien Ha hecho el gol Y el equipo va ganando Se viene el segundo tiempo Ya está todo preparado aquí en San Siro Acomodándonos para el complemento del partido Leo Messi Nelson Semedo Nuevamente una pelota El compañero no regala una Es un genio pasando la pelota Lukaku Martínez Cuatro a Samoa Brusovic Quieren abrir esa defensa Qué buen juego de tuque y tuque Ya está en posición para meter el cintro Candreba Llegó el cabezazo Muy buena la cajada Ahora Jordi Alba Lateral que favorece al Barcelona Gerard Piqué Con la pelota Sergio Busquets Busquets Arthur Messi Ese es Leo Messi Tiene ganas de tiro en el cintro Dillon El travesado Y le dice que no Se aleja el peligro del área Rechazado el balón Ahí se va la espalda de la defensa Matican el arco Hoy señores Las estadísticas No están del lado de Lincoln Ahora parece medio raro de explicar Que teniendo menos la pelota Vaya ganando el partido Pero Hay que saber Cómo manejar la pelota Ambos técnicos Reciben modificar Lo que tienen en el campo Tiro de esquina Justo al corazón del área Ahí están rechazando la pelota No pasa nada con esto Antonio Candreba Se le ven unas ganas terribles Por cruzar la pelota Y tendremos Señoras y señores Tiro de esquina El balón ha sido rechazado Por uno de los defensores Y se pierde por el fondo Se ve en el tiro De esquina el área ¡Col! 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 Ya tiene dos goles de ventaja Ha sido una espectacular construcción de juego Un córner tan precioso como el que han cobrado No podía terminar en algo menos que un gol Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo ¡Col! 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 y por ahora el marcador está Bosa Ciro Busquets Suárez se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar alguno libre va al centro Suárez Gerard Piqué con la pelota Sergio Busquets Griezmann ahí la tiene Jordi Alba por ahí está bueno para meter el cintro ahora Rakitic ahí está Messi Iván Rakitic atento la maneja Busquets y este chico no la quiere prestar sigue con la pelotita atada Busquets ahora Jordi Alba interceptando se fue la pelota ya saben lo que se viene las imágenes son claritas Mario los hinchas del Inter ya se ven ganadores y yo estoy totalmente de acuerdo el partido casi terminado el resultado favorable a festejar un paso atrás para intentar dar dos adelante van con el Arquiro Griezmann ya entramos en el último cuarto de hora de partido con la pelota Sergio Busquets Arturito Vidal ese es Leo Messi Messi que metió una muy buena pelota para su compañero que quiere dominarla han cortado bien el cintro pero tiene que rechazar rápido solo se están dedicando a esperar al rival a que le llegue la pelota que buena forma de detener este ataque no puede tener la pelota el Inter creo Mario que ante lo que estamos viendo las palabras sobran ya no hay mucho que decir esta situación es crítica la verdad que es extraño ver a un Barcelona cayendo tan contundentemente en un partido queda mucho tiempo por delante pero yo no creo que esto vaya a poder cambiar acá puede ser y llegó a la pelota y no le costó mucho estamos llegando a seis minutos para terminar el partido ahí la tiene Griezmann Rakitic Vidal Lionel Andrés Messi Luis Suárez atinto que un gran jugada que acaba de abrir Sergio Buquets gol crozo queda clarito Orsay y no sube el marcador si señor bien parado el asistente bien cobrado Lukaku otra buena pelota que bien que están jugando ha estado espectacular recuperando la pelota tres minutos más le está sumando el árbitro Vidal Iván Rakitic con la pelota Sergio Buquets Leo Messi controla la pelota Messi Buquets Clemón Lenglet ahí va Vidal todos pelotas en la entrada final final de este partido en la fase de grupos de la Champions este equipo no deja la mejor impresión un jugador que ha tenido una actuación correcta en el partido de hoy no sé si se le puede calificar como excepcional pero buen partido se ha jugado y ha estado digamos discreto ha hecho un gol y eso le ha dado la victoria al equipo dediquemos un poco de tiempo para hablar del partido de Leo Messi se notaba desde el primer minuto que estaba afuera en otro lado que no tenía nada que ver ni quería nada que ver con el partido ahí va Ter Tegas le tapó estaba solo el árbitro gol se ve en el tiro de esquina el área gol la mente ya tiene dos goles de ventaja Atín con la maneja de un gran jugada que acaba de haber se equivocado gol 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.